qué tal qué tal compañeros y compañeras como estáis bienvenidos bienvenidas a vuestra casa bienvenidos bienvenidas a planeta deporte soy jordi gil y ya sabéis que es un placer inmenso estar aquí compartir estos momentazos con gente maravillosa como los que estáis ahí detrás que os veo no os despistéis que os estoy viendo a ver que vamos a hablar de dan y ceballos actual jugador del real madrid que entra en su último año de contrato y que es un jugador pretendido por muchos clubes entre ellos el real betis de pellegrini vamos a tranquilizarnos vamos a hablar de este tema pero antes el botón de suscribirse no es decoración es para hacer clic clic y estaréis suscritos a este maravilloso canal maravillosas personas maravilloso canal parece que eso coincide venga clic ceballos me estáis preguntando qué debería hacer ceballos hacia dónde debería dirigir su carrera profesional vaya pregunta como si yo tuviese la respuesta yo puedo opinar como tú y tú y el que a la izquierda y la que está a la derecha todos podemos opinar es una decisión complicada complicada porque no podemos olvidar que dan y ceballos no entró en los planes entre la lesión y la recuperación y tal de ancelotti el pasado curso pero que en el tramo final de temporada sí que le vimos con cierto protagonismo y protagonismo ascendente parece que de la noche a la mañana angelotti descubrió a a dan y ceballos algo que muchos le estábamos diciendo el carleto fíjate que este chaval tiene clase tiene calidad tiene estilo y que en esa zona en la que a veces falta magia en la zona de tres cuartos del real madrid al menos la pasada campaña ceballos puede hacer una labor bastante interesante se dio cuenta el italiano se dio cuenta apostó por por ceballos en ciertos momentos funcionó ceballos funcionó y ahora ahora ceballos está ahí tiene que tomar la dirección busco salida complicado porque hay que pagar traspaso al real madrid aunque el real madrid no va a ser tan exigente o aceptó la renovación de dos tres años que le ofrece el real madrid porque el real madrid tampoco tampoco es un club torpe en este tipo de cuestiones acabará contrato pronto si se queda le renueva así puede solicitar un traspaso mayor o menor el próximo verano pero ya tendría todo derecho porque sería un jugador con contrato en vigor si no renueva seguramente el madrid forzará la salida porque de esta manera conseguirá unos millones que siempre siempre van bien y más con los gastos que ha tenido el real madrid este verano y los que presumiblemente tendrá en el futuro porque se da por sentado que ya hay algunos jugadores jóvenes que los tiene medio fichados en brasil en francia y la perla de aquí a dos tres cuatro años que sería en vapeo halán porque aunque acaba uno de renovar y otro de fichar por el city ya se habla de que el real madrid irá a la carga para hacerse los servicios de uno de estos dos grandísimos jugadores pero volvamos a la cuestión que me habéis planteado qué es lo que tiene que hacer ceballos no lo sé no lo sé porque creo que tiene un escenario bastante interesante quedarse en el de la madrid sería una decisión acertada porque tendría la oportunidad de demostrar esa calidad y ya hemos visto que carleto confía en él lo hemos visto en el último tramo de temporada y seguirá teniendo oportunidades ese descaro esa confianza esa motivación que mostró y quedarse en el de la madrid significa que si tú vas creciendo en ese rol ya no estará isco si vas creciendo poco a poco bueno pues puedes tener una carrera muy interesante muy poderosa en los próximos años optando a títulos mediático grandes contratos es decir aunque no es fácil triunfar en el real madrid parece que la posición actual de ceballos no es del todo mala para intentarlo al menos un año más pero tiene que aceptar la renovación la propuesta del real betis es maravillosa el real betis le presentó un proyecto en claro crecimiento vigente campeón de la copa del rey optó a la champions league prácticamente hasta la última jornada cayó en europa league yo creo que incluso por sorpresa y de manera injusta ante los alemanes y la adquisición de ceballos para el betis sería dotar todavía más esa zona importante de tres cuartos de calidad de jugador diferente que si canales que si bueno sería aportar otro jugador que puede marcar las diferencias un tío con con personalidad que que va a estar que no se va a esconder y que va a estar ahí cuando cuando peregrini le requiera por lo tanto la opción del betis también es excelente es una plataforma para para destacar para optar también a títulos si el proyecto sigue avanzando como parece que va a seguir avanzando la opción salarial obviamente no es la misma que en el real madrid pero pero es muy joven todavía es un jugador joven que que si dos tres años muy positivos en el betis o una temporada muy buena para el betis quién sabe puede tener a algún club detrás de él y que todo el mundo salga ganando el betis por el traspaso el jugador por por el salario esto no lo sabemos pero si nos centramos madrid o betis yo no sé qué decir tengo la impresión de que elija lo que elija ceballos acertará y no siempre digo esto hay que los vídeos de gabi que yo no me escondo yo creo que si gabi renueva por el barça gabi se estará equivocando digo esto para que veáis que cuando opino digo lo que realmente pienso y en este caso pienso que cualquiera de las dos opciones para el jugador es excelente si el betis se hace con él el betis sería bueno sería un ganador clarísimo y el real madrid es el que bueno de alguna manera quedarse con ceballos les puede ser interesante porque es un perfil que quizás no tienen pero si prescinden de él o ceballos decide abandonar el proyecto de ancelotti o el proyecto de florentino pérez tampoco le pasaría nada al real madrid por lo tanto el jugador haga lo que haga acierta el betis si se queda con ceballos la fiesta total y el real madrid bueno pues pretende la renovación pero que si no tampoco pasaría nada así están las cosas venga que opináis ya sabéis que sois maravillosos seguimos gracias chao